Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste mi triste quedó. En Chacal donde el amor nos dimos, está tan bonito desde que ya no te ves. Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar. Por no verte se fue marchitando y se fue plecando, igual que mi corazón. Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a dónde voy. Su problema, y hasta los cascos me preguntan cuándo vuelve. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá, lo más seguro es que ya no regrese. Tres cartas ya van que te mando. Y de ellas no tengo aún su contestación. Será porque no las has leído, porque no te causas ninguna preocupación. Y ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue a dónde voy. Su problema, y hasta los cascos me preguntan cuándo vuelve. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ya no regrese. Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá. Lo más seguro es que ya no regrese. Gracias. Gracias. Gracias.